El CIES, Football Observatory, anunció un nuevo estudio donde se informa quiénes son los 100 jugadores sub-20 con más minutos en el último semestre del fútbol a nivel mundial. La lista es liderada por el inglés Jude Bellingham de Borussia Dortmund con 1.895 minutos. Sin embargo, la noticia para Colombia es que tenemos tres representantes en el top 100. En la casilla 16 se encuentra el lateral derecho del independiente Medellín, Juan David Mosquera, quien suma 1.756 minutos y tiene 19 años. Después en el puesto 48 viene Alexis Mangyoma de Cortuloa con 1.493 minutos. Cabe destacar que a sus 19 años es el creativo de la selección Colombia en Esperanzas de Toulon. Yacer Asprilla, de 18 años, está en el renglón 64 ya que ha jugado 1.142 minutos con Envigado.